Y así nos va a quedar el eje, la catalina, el disco de freno, la llanta, el caliper y su manija Empezamos Este es el eje pulido de 30 milímetros, pulido porque entra preciso La chumacera entra preciso ¿Cuánto vale? 45 dólares 6 metros ¿Hay otra opción? Claro que hay otra opción Este es un fierro de 25 milímetros y puedes comprarlo por metros A mí me costó 3 dólares Pero este fierro no entra a la chumacera Mira No entra, ¿ves? Como que quiere entrar Entonces hay dos formas de usar este fierro La primera es con una lija y una lima Quitarle toda la rebarba que tiene Para que entre La primera es con una lija y una lima Te va a quedar de esta manera Esta es la segunda forma Esta es la chumacera de 25 milímetros y esta chumacera es de una pulgada Que es medio milímetro más grande que esta Entonces este de acá si le va a entrar ¿Ves? Como podrás ver, no baila Ahora Corto dos tubos cuadrados 16 centímetros Entonces acá le hago un par de huecos para que se sujete la chumacera Y después acá la voy a soldar De aquí hasta acá Hay 12 centímetros y medio Te buscas una bocina que le entra acá Para instalar la catalina y el disco de freno Con la bocina corto la mitad Me busco una guacha de 4 pulgadas y medio Que tape los huecos Me busco otra guacha Que le entre en la bocina Le hago los 4 huecos Y sueldo Acá hago lo mismo Me busco una guacha Que tape los huecos Me busco otra guacha Que le entre la bocina En este caso Como que me quiere entrar Pero No me entra, ¿ves? Entonces ¿Qué hago acá? Simplemente lo desgasto con el esmeril Para que entre Que le entre Whole Doge Arriba Lo desgasto Toge para instalar la llanta primero voy a retirar el rodaje me busco una bocina que entra aquí que es la de 30 milímetros si entra muy ajustado le haces un corte pues ahí simplemente lo golpeas ahora me busco otra bocina una bocina que entra aquí y que entra aquí que no baile ves no baile y me entra acá también bueno yo lo tengo soldado ya le va a quedar de esta manera y lo trabo así antes de soldarlo acá lo atravieso con el talado así es ahí lo atravieso y le pongo un perno acerado y si le quiero poner una llanta más grande bueno es lo mismo la base es la misma quitas el rodaje y haces el mismo procedimiento le quiero poner otro tipo de llanta simplemente agarras el aro y pones la bocina y lo sueldas nada más si lo instalas de esta manera el eje el chasis te va a quedar más abajo si vas a pasar por full pista te conviene de esta manera si vas a pasar por tierra te conviene que el eje esté abajo para que el chasis esté arriba para poner el freno primero tienes que asegurar de que el disco esté derecho para poner el freno ahí más o menos va a ir mira acá tiene dos huecos con hilo entonces te buscas una planchita de 4 milímetros y le haces los huecos acá ya le he hecho los huecos entonces aquí va a salgar una planchita esta planchita es de 11 centímetros y esta de acá es de 8 ahí va a salgar esta es la maneja de la moto cada vez que yo presiono bombeo el líquido y allá se encierra el cáliper entonces para instalar esta manija me busco un tubo que le entre este tubo mide 15 centímetros y medio y este de aquí 7 centímetros entonces lo pongo de esta manera acá el sueldo y aquí voy a poner la manija 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 y aquí voy a poner la manija